Teniendo en cuenta el llamado de la comunidad aguachiquense, finalmente la Secretaría de Salud Departamental y el Departamento Administrativo de Salud de Aguachica, dieron inicio a las jornadas de fumigación contra el zancudo transmisor de la enfermedad del dengue. Comenzaron con fumigación en la zona donde se presentó el deceso de la menor de cuatro años y continuarán en los sectores donde haya mayor incidencia de dengue. Ok, afortunadamente ya iniciamos la fumigación, como dice Andreina, los recursos ya están, se está trabajando de manera mancomunada con la Secretaría Departamental, la Secretaría de Salud. Iniciamos la fumigación el pasado lunes en el barrio 11 de noviembre, que fue donde tuvimos el caso del deceso de la menor. En el mismo sector tenemos varios casos de dengue, entonces ese es el primer sector que se trabajó. Hoy, acá en el 20 de enero, también se hizo fumigación, también se trabajó la invasión de Buenos Aires y en su medida vamos a continuar haciendo la fumigación de acuerdo a los barrios donde se presente mayor incidencia. Por ahora estamos trabajando los casos de dengue grave que ya se nos han presentado. Las autoridades de salud continúan reiterando que la mejor solución es mantener las viviendas en las mejores condiciones y totalmente limpias. La fumigación hace parte de un proceso en el que no es preventivo, o sea, cuando yo les hablo de que hay acciones preventivas y hay otras acciones que ya son de tipo... ¿Complementarias? Sí, entonces necesitamos estar muy pendientes de las preventivas, que son todas las recomendaciones que damos de manera constante y que suenan canzonas, pero necesarias, que es evitar que haya tanto zancudo y es la reproducción de este. Antes de fumigar, se debe evacuar a todas las personas que viven en la casa, cubrir con plásticos los utensilios de cocina y artículos que estén expuestos. También se debe cubrir la ropa, sábanas, frazadas y almohadas. Además, se recomienda desconectar los artefactos eléctricos y bajar la llave del gas. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.